Aleluya, me llamó la atención un pasaje que el hermano de hoy último decía ahí, los insensatos desprecian la enseñanza vamos a buscar ahí los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza vamos a ir a Mateo que es tremenda esa palabra usted piensa que los insensatos son un tío en un verso te lo muestro por la palabra pero vamos a ir a Mateo Gloria a Cristo capítulo 26 versículo leemos nomás solo un pasaje en 41 capítulo 26 versículo 41 que bueno hermano que me alegro eso porque de nada dice amén dice la Biblia estamos ahí 41 versículo 41 amén el Evangelio de Mateo dice la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén todos juntos venid verdad para que no el Señor estoy dispuesto para la carne una vez más verdad y una y última vez más porque ya han tres veces más que no morir tres veces verdad y orar para que no entréis en tentación el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil gracias así se me quedan memórias de pasaje amén una vez que nos repitamos se quedó aleluya porque ese nos va a servir muchísimos de pasaje hay pasaje en la Biblia que nos va a servir en momentos críticos nos va a servir ese pasaje aleluya le explico por qué dijo el prohibista ahí ese proverbio es tremendo eso los insensatos desprecian la enseñanza la sabiduría sabe que la Biblia habla de diez virgenes cinco de ellas dice y cinco ahí está ahí está la respuesta para para nosotros y proverbio que habla ahí quiere decir que son creyentes no son empíos ni conversos los insensatos son cristianos convertidos también danzan y también cantan bonito pero pero desprecian las enseñanzas de la sabiduría no se acercan para escuchar que es tremendo que me revolcó ese pasaje ahí cuando estaba sentado esto es tremendo porque eso habla de gente creyente no habla de inconverso de empíos porque las cinco y seis no hicieron nada tenía tenía las lámparas pero no tenía aceite creyente con el carapacho nomás solamente de de fantasía eso por ahí pero no hay nada en su vida está más seco que así es dice la biblia hermano de que entonces lo insensato es tremendo eso no quieren escuchar ni sentarse para escuchar a los otros solo ellos quieren ser escuchados no quieren aprender no quieren ser enseñados porque ya se lo saben todo parece un yoyo y están sentados en los bancos no están afuera están dentro de la casa del señor quién será no lo sé tampoco somos para sobir a nadie ni para comer el dedo a nadie así que bueno hermano les felicito ahora porque llegó esto es de valientes no es de cobarde de enfrentarse a las circunstancias aunque esté en medio ahí cansado quizás enfermo lo que haya pedido va a decir durante la semana pero se vino al culto sé que les felicito de gran manera siga adelante así porque vamos a entrar al cielo con todo amén vamos a hablar algo de la perseverancia de Jesús va a ser poco pero quiero que esté atento porque lo que estaba aquel que estaba cojo estuvo atento no despidió los ojos para nada estuvo pendiente ¿verdad? quiere decir que estemos toda la noche despiertas ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo ¿verdad? no quiere decir que estemos con todo el ojo claro todas las noches vamos a levantar vamos a morir no está hablando en un sentido espiritual donde usted ¿qué quiere decir esa palabra? estar presto estar atento estar hermano listo esa palabra quiere decir estar atento estar listo estar dispuesto ser prudente vigilar así que eso quiere decir no quiere decir que estemos todos los días en vigilia esperando el Mesías no no aguantamos ni una noche cada mes que se hace que ingresa y se le unió jugando a veces vamos a estar todos los días de verano no no quiere decir así ¿verdad? dijo Jesús Jesús ¿quién era Jesús? todos los conocemos quién era Jesús nació de una doncella que no se había casado llamada en ese tiempo se le nombraba virgen porque no había tenido intimidad no había casado pero después que tomó Jesús ya no fue llamada virgen ¿verdad? que la conocemos como la madre de Jesús ¿verdad hermanos? hiciera vivir en la madre de Jesús te busque a tu madre y tus hermanos están afuera no dijo te busque a la virgen ¿verdad hermano? si hay que ver en derecho así entonces hermano Jesucristo nace de esa doncella obra del Espíritu Santo exclusiva y aunque el diablo no le guste eso es cierto amén ¿qué hizo Jesús? al venir al mundo ¿con qué propósito vino Jesús? para salvar lo que se había perdido Jesús Jesús vino hermano y se entregó por usted y por mí que no tenía que hacerlo porque era Dios mismo encarnado era Dios pero en la humanidad era como nosotros ¿verdad? que sentía también sed ¿o piensa que Jesús no comía tan bien como usted arroz y huichera por ahí si Jesús también le daba hambre si también se cansaba Jesús Jesús no perdió su tiempo en la tierra fue lo poco tiempo que Jesús vivió 33 años y 3 años de ministerio en Apujeo pero poderosísimos donde no descansó día y noche trabajando para el reino de los cielos nosotros estamos lejísimos todavía ¿amén hermanos? entonces Jesús hizo bienes no hizo males la perseverancia de Jesús no hermano Jesús no dijo cuando cuando se enfrentó con ciertos escribes fariseos del tiempo donde lo despreciaban donde surgió también a Jesús menosprecios vituperios calumnias todo lo pasó Jesús pero Jesús no le quitó hermano eso la mirada o el plan de él de seguir adelante su meta era llegar a la cruz esa era su meta de Jesús una vez llegando ahí iba a ser consumado por eso por eso Jesús nadie lo detuvo en el camino nada Jesús siguió su ruta ¿qué hizo Jesús? hizo muchas cosas buenas Jesús hizo milagros señales hizo prodigios sanó libertó dio comida alimentó hizo cosa tremenda la que Jesús hizo resucitó muertos cuatro mil hombres en una ocasión y en otra ocasión cinco mil sin contar las mujeres y los niños hay multitud de gente comiendo que es tremendo que muchos comieron de Jesús pero cuando estaban allá yo pienso en mi mente que había quizás algunos que comieron de esos cuatro mil hombres cuando estaban diciendo crucifíquenle quizás estaban por ahí algunos por ahí porque hay gente que come de tu mano y después habla santo aleluya así que entonces es probable que había quizás algunos ahí entre la multitud diciéndole crucifíquenle y habiendo recibido milagros comida porque a Jesús hermano en la hora de llegada no cualquiera resistió eso no piense usted que hasta los discípulos se despreciaron y solo las que quedaron ahí fueron las mujeres por ahí por eso las mujeres tienen gran peso en la Biblia pero no a mí no más yo creo que hay mujeres hermanos aquí es porque a mí hermanos sí tenemos valor así es tiene que ser así que las mujeres fueron valientes se quedaron viendo la escena de último los discípulos no estaban ahí se disparciaron se fueron porque el intentarse la muerte es no tan fácil no crea usted que diga usted ya me quiere morir no corremos con el médico y se me dice que no es nada corren con el brujo hay queridos que corren con el brujo cuando dicen que por allá no van a adivinar que alguien es de enfermedad si es es probable que sí hermanos cuando viene la fe en Cristo se van como lo hizo también Saúl que hizo más Jesús Jesucristo hizo tanta obra donde se dio a conocer como el hijo de Dios como el enviado como el Mesías el quien me ve a mí ve al padre dijo Jesús si ustedes vemos a Jesús por la palabra estamos viendo al padre porque en San Juan entonces ahí dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí hay que ver primero Jesús amén hermanos estamos en eso que primero aceptar a Cristo como lo hemos hecho verdad que si lo hemos hecho bien porque hemos visto que Jesús tiene la potestad de salvar de perdonar pecados que nadie lo puede hacer Jesús perdona pecados la vida levanta los muertos estábamos muertos todos nosotros íbamos rumbo al castigo pero Cristo nos alcanzó y nos extendió las manos y nos sacó hoy podemos decir Jesucristo me salvaste iba equivocado pero Cristo llegó a tiempo amén por eso tendría que darle gracias a Dios y de retroceder mejor morirse así me dije el mundo mejor el Señor no me quiero perder hacer algo con mi vida me puse en la cama algo no me quiero perder así que eso así es amén hermanos entonces vemos que Jesucristo tuvo hermanos la visión y la convicción de que Jesucristo no lo movieron lo que fue hermanos lo parecidísimo que en ese tiempo la ley a Jesús vino hermanos demostrando el poder Jesús demostró el poder hoy hermanos caminar sobre el mar quien era eso lo hizo Pedro por unos pocos metros pero Jesucristo hermanos tuvo grandes señales donde dijo a Pedro nos están cobrando el impuesto Pedro pero allá vino un pez con una moneda a la boca oiga que poder de Jesús ve porque hay un pez que está mandando una moneda pero va a estar así que poder tan grande oiga si usted no quiere leer Biblia ve todo lo que hizo Jesús ustedes no se han fijado que hasta los animales mayormente los que son los despertadores en las madrugadas ellos tienen su horario para cantar fíjese usted que los gallos tienen su horario no son locos exacto hermanos abusa eso ya tienen su horario para cantar no van a cantar como lujo toda la noche no el poder de Dios como domina hasta los animales oiga si no queremos hermanos por al menos leer la palabra porque ahora hay dos cosas importantes que hay que serlas estamos hablando de lo que es de Jesús lo que Jesús tiene el poder que poder que demostró ante los parecidismos ante la ley ante los escribas demostró que era el todo poderoso pero ellos estaban ciegos no miraban eso la meta de ellos era crucificarlo matarlo mirando cosas buenas que hizo Jesús ahora Jesús hizo cosas malas lo crucificaron y cuando Jesús sufrió la cruz cuantas horas Jesús sufrió se apareció la cruz y esas agonías fueron alrededor de siete horas no crea usted que fue una hora no ya una muerte lenta no crea usted que sufrimiento terrible oiga hermano eso fue terrible lo que Jesús sufrió padeció por nosotros en la cruz eso es que usted y yo no pongamos tantos peros para congregarnos hombres hombre porque en verdad lo que Jesús hizo nadie lo va a hacer no hay capaz nadie 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 oiga lo que Jesús fue grande entonces fueron alrededor de siete horas padeciendo hermano Jesucristo la cruz del calvario por quien lo hizo Jesús porque amaba esta humanidad el mundo entero porque Jesús no hace excepción de persona Jesús lo hizo por todo este mundo amén hermanos por diferentes idiomas pero Jesús lo hizo por todo amén hacer que la sangre de Cristo limpia y todavía está limpiando pecados amén mientras Cristo no haya venido todavía sigue limpiando pecados la sangre que es poder de Jesús tan grande amén Jesús hizo tantas obras hermanos que usted y yo le damos la honra y la gloria siempre aunque esté como esté usted haga algo siempre para Dios usted tiene mostrarle a Dios el amor la gratitud a nuestro Dios que demostremos a Él que en verdad lo amamos no de labios sino que es de verdad hermanos porque quizás puede ser que hay gente que no lo ama a Dios por un momento cuando las cosas van bien todo está bien cuando las cosas van bien estrocidas ya empezamos a quedarnos con el Dios pero que solo a mí le pasa esto y porque a la juda está no le pasa eso me se con crea mira y yo que estoy todo el tiempo en la iglesia y me pasa esto porque Dios porque no le pasa nada que el julano que viene cada mesa al culto deseando el mal a otro y Dios está procesando eso para cosas grandes porque Jesús pasó un proceso terrible pagó un precio tan grande y es por eso que hablamos que nos nos exige porque Dios pagó por nosotros cuando usted compra algo usted exige esa cosa ya te lo pagué no ya te lo pagué es mío usted pagó un precio por lo que compró y es por eso que Jesús exige de nosotros como iglesia porque pagó por usted y por mí un precio que nadie voy a pagar y es por eso que somos propiedad de cristo somos propiedad del rey y señores no somos cualquier personita somos hijos del rey y señores en el eterno la vida la cruz por usted por mí y a veces les digo al culto pero yo entiendo el viernes hermano yo comprendo porque yo estoy llegando cansado es mía mejor despertar hoy por la tarde vamos 10 horas santo apenas llevo con el segundo sueño pero me despertaron ese esfuerzo que se hace porque todo el mundo está cansadito si verdad que si hermano si es que entonces hermano antes de estar acostado se cansa uno desde la espalda cintura así que vemos que hay que ser el esfuerzo extra como dice la biblia una milla extra y Dios va a bendecir nuestra vida Dios nos va a respaldar en lo que vamos a hacer y vamos a hablar de dos cosas rápidamente de lo que Dios quiere de su iglesia vamos a hablar acerca de la perseverancia de la oración dos puntos traigo la perseverancia en la oración porque Jesús está hablando de una perseverancia Jesús está a punto de exclusivicar ella está acabando su carrera ya pero él dijo su palabra el que persevera el fin este será salvo aquí no es que usted perseveró tres años y se salió de la iglesia aquí no es que tenga treinta años y usted ya se cansó de ser evangélico porque hay gente que se cansa de ser evangélico ya me cansé de ser evangélico y voy a ir un acto allá a pasear al mundial nuestro idioma hebreo si hermano vamos a hacer un rato por allá al mundial a egipto mientras que estamos allá paseando necesitamos el compadre la comadre y retomamos los votos siempre porque gente que ya dejó eso deciden después que ya dar salud no esto no es así esto es que somos evangélicos hasta la muerte pase lo que pase que venga que venga el evangelio tiene que ser así meta llegar al cielo no no vamos a pensar que usted ya ya corrió bastante ya soy salvo yo no tengo que hacer nada ya porque hay gente que se confía también ya porque tienen sus años con el evangelio no quiere hacer nada ya trabajé mucho dice ya bastante dice yo hay que trabajar los jóvenes yo estoy bien esposo ya estoy anciano aquí al que estemos ya viejitos hay que hacer algo aconsejar por lo menos sí así que tenemos que hacer algo en el nombre de Jesús perseverar hasta el final amén la perseverancia en oración la que nosotros necesitamos hermano es la oración es la que ha disminuido la perseverancia en la oración no solamente los lunes sino que en nuestras casas donde quiera que estemos tenemos que perseverar velar en ella porque si no velamos en ella va a haber descuido perseverancia en la oración siempre tenemos tener esa comunicación con nuestro Dios hermano porque la oración nos va a ayudar para que nosotros no entremos en la tentación la oración nos va a cubrir para que aunque venga el modelo por ahí lo que le digo es que va a presentar un modelo no te va a presentar cualquier cosa te presenta un modelo para los muchachos pero que olvídese de eso pero si usted está orando aunque venga hermanos como venga la tentación usted la va a resistir porque ya está cubierto con oración eso sirve la oración nos cubre Dios por eso hay ministerio que oremos siempre ve muchos creyentes que desmayan es porque estamos orando muchos creyentes que sienten el culto aburrido es por eso le da pereza le da sueño le da sueño le da de todo el culto pero es que no está orando le cae como un balde de agua fría el oculto otro oculto si hermano a veces estar aquí es como una tortura para algunos creyentes eso es tremendo entonces por el tiempo que nos estamos orando el creyente que está orando quiere estar aquí porque te van a mandar la oración te manda a buscar más pero alguien que nos está orando como a gente de ese deseo hermano deseo es otro deseo ir a comerse un helado y al mol con la familia para que con otro deseo entran pero el que está orando siente deseo está en la casa hermano si es temprano antes que todo venga está aquí ya siente deseo ardientemente eso quiere decir que aunque venga la tentación está fuerte para resistirla creo que la tentación puede venir de muchas de muchas formas podemos aplicar en muchas formas que pueda llegar a la tentación no solo que realmente pero ya ustedes saben eso hemos discutido esos temas acerca de las tentaciones que puedan llegar a nuestra vida creyentes que le ofrecen un poquito más de billete en el trabajo pierden todas las semanas a veces sucede ¿por qué? porque llega la tentación dice no pero si es joven me van a pagar como a 30 pesos la hora culto o trabajo no el trabajo mejor porque me van a servir y decir mira culto voy después así que tenemos que ver balancear eso de que puede llegar la tentación de muchas formas si decir como compañero de vida mira no vayamos ahora estamos muy cansados si quieres vamos mañana y después también estamos en Wichiwachi ok 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 aleluya se quedaron porque entonces no hubo ahí que levantar el estandarte y te decir no te quedaron tú pues yo me voy hay mujeres hombres que son así hermano pero hay otros que no porque tienen que estar la parejita todo el tiempo santo pegados todo el tiempo como son gemelos si eso sucede eso hermano yo le aconsejaba a alguien ahora si tu esposa está débil tú levántate y vas al culto si la esposa está débil usted caballero levántese tiene que buscar la dirección del señor verdad tiene que ser así para poder recibir y ser gente de perseverancia en la oración se vencen todos tipos de cosas que puedan ir tu mente la mente es libre cuando oramos somos libertados si liberas de los pensamientos y todos los pensamientos malos se deshacen cuando estás orando se van todos los pensamientos diabólicos pensamientos que vienen de tu mente se van de desánimo porque estás clamando a Dios estás orando se van los pensamientos que quieren atacar tu mente pero si no estamos haciendo eso hermano fácilmente llega un pensamiento raro ahí usted dice no yo creo que si lo voy a hacer como quiera yo me arrepiento mañana manden el concilio quien te promete vida eterna mañana si contamos con ahora y el resto de la noche por si acaso va pero mañana no cuesta de mosco mañana si quiere hermano así que la muerte viene llevando parejo se lleva el feo y el galán y el blanco y alto y todo el rico y el pobre eso es lo bonito de la muerte la muerte tiene sus cosas bonitas y eso es lo bonito de la muerte porque se lleva el rico y también se va al pobre se lleva al doctor lo que hasta los médicos mueren también tienen la ciencia en las manos y también se mueren aléluya es que en vez de que los autores son enterros también no aleluya esto va a aparecer lo lindo de la muerte que no anda como decimos haciendo acelección este está feo como lo llevo es que me lo llevo a mí como me llevo este no manda la muerte no anda repalando aleluya así que por eso tenemos que estar listos y preparados pero que a la hora que no pensé y te toca la puerta le dices necio hoy vengo por ti ¿qué eres tú pues? yo soy la muerte y aquí viene no me mandaron a traerte ¿estás listo? no te vas a ir vas a ir así fue ahí está necio y lo que has hecho para qué va a ser para qué va a ser lo que has hecho porque hay gente que se mata aquí yo como soy gente que comía con un guisner y un pedazo de queso y se con con tortillas va a ser billete una parruxana ahí con licón ¿quién te está garantizando que vas a vivir tantos años si aquí se descubre que vivimos un día más es por su amor por su grandeza pero aquí hermanos nosotros tenemos que saber que tenemos que contar con los días de ahora por eso yo le salmista hoy me alegraré hoy me gozaré hoy no dijo mañana no eso dijo Santiago mañana si Dios quiere dijo Santiago si Dios quiere si Dios quiere así que entonces es ahora lo que venimos a gozarnos hoy es hoy y que que nos garantiza si hoy viene Jesús a las 12 de los sembreros viene la puerta de la mañana pero si estuvo en el culto hoy que estaba ahí dormiendo que estuvo en el culto y vamos para arriba papá a eso es